¿Puedes cambiar la categoría de Mika, por favor? Play 1, play 1, play 1, play 1 hermanito ¿Qué es, Sofía? Deja de estar de cachonda, güey Bueno, ahí está el Panagordilflon Tirando su botella de pepsis Pepsiman, viejo Viejo, yo nunca pude tener el Playstation 2 A mí nada más me compraron el Playstation 1 Ojo, chingas, ¿estaban las maquinitas? Yo nunca lo vi en las maquinitas, hermano Es que yo lo compraba a pirata Los de 10 pesitos en el mercado Pepsiman Sexoman ¿Te imaginas al hombre sexo? Lo que sí es que Pepsiman tenía un culote A mí nada más me empezó a gustar la Pepsi Por el Pepsiman, güey Era la mamada Yo tomaba Pepsi solo por lo Pepsiman, se los juro Ya después que se me pasó la fiebre de Pepsi Ya empecé a tomar coca y así, ¿no? Que por lo regular el... Pues a mí me gusta más la coca Pero cuando juego Pepsiman Digo, oh, Pepsi Oh, Pepsi Man Has llegado justo a tiempo Recibió una llamada de la máquina distribuidora de Pepsi Se quedó sin Pepsi Pero yo no puedo ir Se me ponchó la llanta Hay mucha gente ahí En la máquina expendedora Y quieren Pepsi Y se hizo un descontrol Un caos Prometo llegar ahí tan pronto como arregla la llanta Y ya no se quede ¿Puedes hacer algo, Pepsiman? Cerra el orto ¿Qué quieres, güey? ¿Cómo que cerró el orto, vamos a...? ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo estás, hermano? ¡Quítese, anciana! ¡Pepsiman! A veces pienso que somos Pepsi Man y yo contra el mundo ¡Kids de Doña Florinda! ¡Tarán! ¡Tan, tán! ¡Opa! Víjate, Pepsi Man es la onda ¿Según yo podía pasar? Ah, sí, sí, así sí puede pasar ¿Se imaginan el hombre sexo? Repartiendo condones para que tengan un buen sexo Sin embarazos ni enfermedades sexuales Tengo ganas de un día pasarme un Resident Evil O un, este... ¿Cómo se llama? O un Silent Hill Estaría bien chingón, ¿no? Siento que sería la onda un Silent Hill No mames, los muebles están bien caros ¿Alguien ha intentado comprar muebles? Están bien pinches caros, güey Estos güeyes desperdiciándolos ahí ¿Cuál gente se está motinando? Pinche viejo mentiroso Y se tomó una Pepsi Pero no, que no había El ruquillo me dijo que no había Pepsi Sexo Man Viejo, me faltaron tres Pepsi Güey, ahora que lo pienso Pepsi Man no sería el abuelito de los nuevos tipos Sí, sí, sí Ya ven que se pusieron de moda Los tipos, este... ¿Cómo se llamaba? ¿Algo de las ruinas? ¡Quítese! Los Endless Runners se llaman Pepsi Man es el papá de todos esos juegos, güey La de... De los Minions ¿Qué otro? ¿Qué otro había? Y más en San Pedro, sí Mi casa está bien pinches caros Los muebles Yo por eso mejor me hice mi propio mueble Porque si estaban carísimos Bueno, aparte porque El pinche güey del... Del carpintero Quería sacarlo de todo el mes En una... En un solo trabajo Pero también es que la madera Ya está bien cara O sea, también eso sí No te lo niego La madera está carísima ¡Ay! ¡Úyeme! ¡Úy! ¡Quítese señora! Ah, se tiene punto final Sexo, ¿dónde? ¿Qué onda Carlitos? ¿Cómo estás? Yo soy de video... Sí El software es el software Sí, sí, sí Güey, ahora que lo pienso Es un ley Tummas O algo aquí Creo que sí se llama Tummas No lo he visto Sí, sí, sí Es por niveles Tiene historia el Pepsi Man Jorge, aunque no lo creas O sea Pepsi Man tiene su olor Y de hecho hay varios Hay comerciales de Pepsi Man Y todo el pedo Que está amadísimo Y creo que se le ven las cargas O el... Temple Run, güey Era Temple Run el que decía ¡Ay! Tranquilo, Pepsi Man Me va... Me va a hacer cagada Ah, no Me dio el lento de reflejos ¡Hazte para acá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, corre! ¡Uy! Anda algo bien Mucho tiempo sin salir de casa Me está empezando a afectar O sea Andas bien o mal Viejo, fíjate que a mí Te... Te estar tanto tiempo Encerrado en la casa No me afecta tanto, ¿sabes? Como yo hago home office No salgo de fiesta Porque nadie me invita Y dicen ¡Ay, guacala! Estás bien feo No te voy a invitar Están tan feos Y aparte Como ando en modo... Ando en modo pobre Pues no... Tampoco puedo permitirme El lujo de salir, ¿saben? ¡Hazte para la próxima! Hoy sí hay anuncios Hoy sí hay anuncios Y mañana también ¡Pepsyman! ¡Pepsyman! Hay un edificio en el fuego Justo ahead Tenemos que llegar ahí Pero vean lo que ha sucedido Según los datos He oído Que el fuego está en control Pero hay algunas personas Que no pudieron escapar Muy rápido Y están en la pared Están extremadamente Exhaustados Y no parece probable Que pudiéramos Llegarles el primer En el tiempo ¿No puedes darles algo Para ayudar a revivarles ¡Pepsyman! O sea, en resumo Nos dice que hay un incendio En un edificio más adelante Pero que el incendio Ya está bajo control Pero que hay gente Que se quedó atrapada En el techo Creo que todavía Hay un poco de fuego Y este... Y que se me... Nos pregunta Que si no podemos ayudar A esa gente ¿Cómo? Les vamos a ayudar Obviamente con ¡Pepsyman! ¿Quiere que le llevemos? Le mandemos ¡Pepsy! ¡La Petsy! ¡La Paxi! ¡Uy! ¡Uy! No mames ¡Pepsyman! ¿Por qué Los juegos viejos Tienen su... No sé, güey ¿Será acaso Que el hombre Pepsi Es Takataka? ¡Ay, cabrón! ¡Oh! No, ese putasote Si le dolió A Pepsiman, güey Lo que yo nunca entendí ¿Por qué los checkpoints Eran... Eh... Paletas No sé Hubiera tenido Más lógico Sentido Que fueran Algo de Pepsi Una merinda Una manzanita Sol Algo así, güey ¿Sabes? ¿Son globos? ¡Oh, qué putasote! Era Temple Run Según yo Luis ¡No! Estaría chido Que le hubieran Posto un soundtrack A Pepsiman ¿Te imaginas Que sacaran un disco Del soundtrack De Pepsiman? Güey Hubiera sido un hit, güey Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Estaba algo Que se llamaba El reto Pepsi Y iba a un carro Pintado o rotulado Con Pepsi A las escuelas Y así Y este... Y te regalaba Pepsis y cosas Y hacía juegos Estaba muy chingón Y en esos tiempos Pues más o menos Era lo de Pepsiman Viejo Hubiera estado De huevos Que hubieran Regalado discos De Pepsiman O los discos De Playstation De Pepsiman ¿Se imaginan? Uf Pepsi Coca Viejo Pepsiman Si era la onda Hermanos El mejor método De marketing De la historia Güey Es que... Fue buenísimo El marketing De Pepsiman O sea Hasta figuritas De acción Se vendieron De Pepsiman O sea Estuvo muy cabrón El recibimiento De Pepsiman Y porque era un juego Pues que para... Para ser de una Refresquera Y para los años Estaba muy bien hecho Yo siento que Marcó un antes Y un después El Pepsiman En la historia De los videojuegos Y más que nada Que sigue repercutiendo Como juegos Como el Temple Run El Subway Surfers Y juegos así El de los jugadores De fútbol ¿Cuáles jugadores De fútbol, güey? Eso no me lo sé Ese contexto No me lo sabo ¡Ay, cabrón! We're doing great Hermanos Pero comentenme algo Acompáñenme En el directo Parce El boss El boss final Es Coca-Cola Man Te imaginas Que el boss final Fuera Coca-Cola Man Que se hubiera puesto No sé Cola-man Por refresco De cola Hubiera sido épico Hermanos ¡Córrele, güey! Así corro yo Cuando estoy haciendo caca Aparten, hijos de puta Todos echándome porras ¡Venga, Pepsi-Man! ¡No mames! Es el ¡Pepsi-Man! Demandados por derecho Doctor Pero lo valdría viejo Sería Buenísimo El juego El hombre Pepsi ¿Te imaginas Enfretándose a Coca-Cola Man? Sería ¿Sabes que estaría Bien vergas? Que alguien hiciera Un remake De este juego Creo que sí Había un remake Del nivel 1 Pero no está tan bueno De hecho Este camión Que está por salir Ahorita dicen Que es el de Coca-Cola O sea Sí, hace referencia A Coca-Cola Dice Red No sé qué Madres Ahora que lo pienso Nunca lo terminé Ahorita lo terminamos Hermano Para que veas Qué pasa Al final De Pepsi-Man ¡No mames! ¡Uepa! Ahorita Ahorita no voy a leer El chat Durante unos Segunditos hermanos Porque necesito Concentrarme Para ver Qué pasa Con Pepsi-Man ¡Ay cabrón! ¡Pepsi-Man! ¡Uy cabrón! Bro, yo lo jugaba Yo lo jugaba a las maquitas Del Xbox 360 Viejo Yo lo jugaba mucho Porque como les decía Lo compraban el tianguis Esos de 10 pesitos No sé si les tocó A ustedes Que compraban Los discos piratas De 10 pesitos En el tianguis Y ya con eso Se iban Es que las marcas Llegaron por estrategias Desleales a más ¿En serio? ¿Por eso quitaron Los comerciales de Pepsi Que eran tan buenos? Güey Hasta el famoso comercial Que hizo Pepsi Con Michael Jackson Era buenísimo Dejé de ir A los 12 años Viejo Pues espero que te traiga Un buen recuerdo Del juego este De Pepsi-Man Tengo varios juegos De Playstation 1 Pero si alguno Me dice ¿Juegas este juego De Playstation 1? Lo dejo descargando Ahorita Y en chinga Se descarga ¿Les late? ¿Tienen alguna propuesta? Me Bueno Me perseguí La lata gigante De Pepsi Güey Eso ya pasó Hace como 5 minutos Sí güey Había un anuncio De De Pepsi Que un morro Compraba dos cocas Y las usaba De escaloncito Para Para alcanzar Una Pepsi Oh güey Ese comercial fue legendario Vamos a ir tranquilito No En este nivel Creo que sí Necesito acelerar Ay cabrón Ay cabrón Aparten Trailers Culeros Ay cabrón No mames No mames Sí De hecho Inclusive Apenas Vi un video En el que Nickelodeon Y Cartoon Network Tenían la competencia Muy cabrón Muy cabrón Entre los dos ¿No? Y Haz de cuenta Que Hubo un tiempo En el que Nickelodeon No estaba supervisando Qué tipo de comerciales Ponían Y Cartoon Network Sacó un comercial Diciéndole que se fueron Al Al otro canal Güey O sea Sí fue la mamá De ese pinche comercial Aquí vienen los pinches motociclistas Castrosos Güey Mis huevos Con tu Wow Peximal es más rápido Que todos ustedes Perros Venga Peximal Upa Uaaay Ay cabrón Ya no sé Por dónde vienen Venga Peximal Corre Ole Aquí Ahí está Güey Ese comercial Salió en Nick O tengo Sí Salió en Nick El comercial Que les decía La aceleración Es ilimitada Eh Tiene un Cooldown Como de un segundo Más o menos Me encantaba Cuando Eh Así me se anunció Cuando era morro Era el más Con los maquillitas Ah Viejo Pues ahorita Creo que Nada más he perdido Una vida Y En Peximal Entonces vamos De huevos Vamos de huevos Hermanos En el Peximal Lo vamos a acabar Bastante rápido Si Si le echo huevos Nada es que Si está medio Medio vacío El Peximal ¿No? Uy Pinche Pinche toro Bisonte Uy Cabrón Uy Falta como que pongamos Mosequita ¿No? Para 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 el Peximal Yay Peximal Está mamadísimo De puro correr Mira Uff Venga Venga Pepsiman Bien Vamos Bien Bien No Maldita sea Pero que te pasó Güey Ah pues me arregló La barba viejo Ya ves Uno que tiene barba Le puede Puede elegir Cómo arreglársela Y todo el pedo Tiene distintos estilos Los que están Lampiños Pues ni madres Y ya me envergué Con el Peximal Viejo Es que el Peximal Es famosísimo ¿De qué conseller es? Es de Playstation 1 El Peximal ¿A poco no está Guapísimo El Peximal Norte? El Peximal Es la mera onda Viejo De Playstation 1 Con música de Mario Party De fondo Ah viejo Jalo A ver deja Pongo la música De tu ¿Todavía es mejor Con la barba normal? No Me hacía falta Un cambio de barba Viejo Ya la tenía Muy Muy grande Güey Está super rando Me estar jugando Pepsiman Con la música De Mario De fondo Parecía tele Sí Pues sí Estaba muy larga Güey Sí viejo Ya quita los anuncios Es que me prestaron Una cuenta de Youtube Premium Entonces con eso Puedo ya poner musiquita Oye Me va a bozar Uy cabrón Me mame ahí Ay Si le faltó soundtrack Para hacer el mejor juego De play Uno coincido Totalmente Norte Si le faltó Un soundtrack Acá bien mamalón Al Peximal Y con eso Te aseguro Que hubiera sido Uno de los mejores juegos De playstation Uno Güey Güey Es que se rifaron Con una de las canciones O sea La canción Dentro de Pepsiman O sea Estaba muy chingona Güey Yo no sé Por qué no hicieron más Con otro soundtrack Se hubiera rifado Pero cabronsísimo La de Donkey Kong Hacemos el apacadero Hacemos el apacadero Se ve entretenido Pepsiman Está muy bueno Lo puedes desplazar Gratis El último nivel Está complicadísimo Dani El último nivel Me acuerdo que A mí si me cuesta Trabajo pasármelo Ahora vamos a poner Música De Donkey Kong Pero de cuál Donkey Kong No Es que si le faltó Un toque Güey Como que un toque Para que el Pepsiman Tuviera un buen soundtrack Mira Mejor vamos a poner La música De Pepsiman Viejo Mira Mira A ese le queda más Pepsiman Ay cabrón Si me da algo Me estoy muerto Maldito Maldito Pepsiman Viejo Son dos Y luego uno Que sale Un tronco Para acá Uy Ese si era para acá Modo concentración Para el Pepsiman Hermanos Soy concentradísimo Uy Uy cabrón Uy cabrón Bicho igual Neta Nomás Venía a saludar Viejo Es que el Pepsiman Es la mamada Ay wey Se unió Pepsiman A mi directo Ah no Ah no Me comentó Pepsiman Wey Que honor tenerlo aquí Señor Pepsiman Espera Wey se mantenga una Pepsi No seas pendejo Wey si pudiera ir por una Pepsi En este momento Yo voy a parar una Pepsi Pepsiman Pepsiman La ciudad Pepsi Wey Chingate esa La ciudad Pepsi No hay Pepsi suficiente Para todos Y los hacen bien Delgados a los policías La gente exhausta Está colapsando Porque no se pueden Refrescar con Pepsi El patrocinador ¿Qué onda máquinas? ¿Cómo estás? Ah viejos ¿Alguien me manda una Pepsi? Mica Pideme una Pepsi Por Rappi Uy este ya es el penúltimo nivel Creo No la ciudad Pepsi Oye Oye me vamos a Viejo La gente está Desconsolada Porque la ciudad Pepsi Es un caos Gracias por el follow Leonardo No ¿Quién fue? Soul Soul Gracias Ay cabrón Viejo la ciudad Pepsi Se está muriendo La gente está Ay cabrón La gente está desconsolada Porque no No hay suficiente Pepsi Para todos Resistan gente Voy a arreglar la Pepsi El chip central De la computadora De Pepsi Oh Tranquilos Nunca habías llegado hasta acá ¡Ah! 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 ¡Pepsi! ¡Ah! Güey Esa parte Aunque no lo parezca Sí es algo difícil ¡Uy cabrón! ¡Ay cabrón! Las dos Yo Yo jalo a jugar cualquiera De las dos Les agradezco mucho Su follow hermanos Ay se me trabó Ay Minibon No me mató ¡Ay cabrón! ¡Corre! ¡No! No llegué Güey ¡Corre Pepsi ¡Corre Pepsi ¡Ah! Hola soy nuevo ¿Qué onda jover? ¿Cómo estás? Uh Señor Pepsi Ah cabrón ¿En qué momento Somos 41 en TikTok? Ey jover Gracias por el follow hermano ¿No me seguías? Maldito viejo Estúpido Esmejmoso Cara de escroto Te pasaste de lanzag Perdón por las palabrotas Pero ya estuvo suave 42 Eh gracias a esos personitas Que están acá Les agradezco mucho Los que están en los TikToks Por cierto Los que están acá ¿Qué les gustaría Que transmitiéramos De juego retro De Playstation Puede ser No sé Crash Por ahí mencionaban Metal Gear No sé con cuáles Te estarían más Más cómodos ¡Qué de la chingada! ¡Qué de la! Güey Si está complicado Maldito Pepsi Man El embarque De la Pepsi Güey Güey Deberían de sacar Un juego Para celular De Pepsi Man Y sus ventas Se van a ir Por las nubes Sería la mamada Imagínense que saquen Un juego así como El de los minions O No sé Como el Temple Run El Subway Surfer Si sacan un juego así De Pepsi Man ¿Otra vez? Yo digo que se Dispararían bien Cabroncísimas Sus ventas Ah Checkpoint ¿Ustedes qué opinan? Lo que sí es que Por ejemplo Ya ven que La ley de México No deja tener Este Mascotas En sus Bebidas O por ejemplo En este caso En los cereales ¿Qué fue? Mayra No sé si te di Gracias por el follow Pero muchísimas Gracias por el follow Mayra Esto ya no está complicado Lo complicado Era lo de Las cajas Estas de Pepsi Agradecido Ay Se me trabaron Los dedos Señor Señor Pepsi Ahorita les agradezco Sus followers Hermanos Deben un segundito Les agradezco Por el follow Hermano O hermana Checkpoint Checkpoint Ay cabrón Ah Esto es lo más Perro Francesco Virguline No puede No puede Más rápido No No A la segunda ¿Qué onda, mide? ¿Cómo estás? Ah, cabrón, somos 125 ¡135, wey! What the fuck ¡Zoo! Crash Hey, gracias por el follow What the fuck ¡Ah, cabrón! ¡Ya, wey! Ya es toda, wey Pero no me voy a dar por vencido, hermanos Con el Pepsi Man Ahorita nos echamos en Pac-Man También me gustaría Hacer un día de juego retro Pero también, este, de Super Nintendo Jugar, por ejemplo, el Yoshi's Island El Super Mario Super Mario World 3 Ese juego, uff Modo, modo concentración activada Permétenme Ya voy Ya voy ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Zoo! ¡Dani, gracias por la rosa! El traje rojo de Pepsi Man Ah, caray, ese no me lo sé Anaí ¿Qué onda, robot? ¿Cómo estás, hermano? ¡Zoo! Se juega en emulador ¿Tienes PC, Mau? Voy a hacer un tutorial Voy a hacer un tutorial Para que puedan jugar juegos retro En mi canal de YouTube Igual me encuentran en YouTube Como a Welcome94 Ah, pero es consiguiendo Todas las latas Y me dan el traje rojo Pepsi Only my choice Pepsi Only my choice Estoy justo en la parte Donde era más difícil Cuando estaba chiquito Viejo, es que era Difícil esa parte Entonces, ¿tengo que conseguir Todas las latas Rojas? Yo tampoco entendí El señor, pero Me caía bien Cuando estaba morro Decía ¿Qué señor tan agradable? Tomando Pepsi Y Y es que el ton Hace que se te antoje La Pepsi Porque se toma Que se traga unas papas Está con la pizza Y se toma Pepsi Y dices Güey, sí se me antoja De a madre Es este Diego, gracias por la rosa Hermano Voy a estar en directo En TikTok Pero por cada rosa Que me manden Y por cada gorra Que me manden No, muchas gracias Por la rosa No es la morada No güey No te han salido De los TikToks Voy a estar jugando Minecraft Pero tú controlas Mi mundo Por cada rosa Que me manden Me tomo una Pepsi 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 Man Deja Ho I've just been This place Before Higher on the screen And I know My talent to Power In the blue At the surface Of mystery Standing on my feet So hard We're not trying To be mean I know If it me I know I know I know